Desde Panamá, pasando por Colombia hasta el norte de Ecuador, se extendía uno de los ecosistemas más vibrantes del planeta, el riquísimo bosque del Chocó, un nido de especies vegetales y animales, muchas de ellas únicas. Pero la supervivencia de sus últimos vestigios y de sus especies está amenazada. La deforestación es una realidad en Ecuador. Está entre los países latinoamericanos con una mayor tasa de pérdida de bosques nativos. El problema es mayor en la provincia norteña de Esmeraldas, en donde está a la margen sur del bosque del Chocó. Aquí las madereras han encontrado su gallina de los huevos de oro. Camiones cargados de maderas centenarias, centros de acopio donde los tablones apiñan por millares y terrenos en llamas donde después se cultivará la palma, definen el paisaje. Ellos son con máquinas de explotar tierra y acabar al bosque. Y ahí se van nuestros aveses y nuestros animales que hay en el serba. Por eso es que nosotros no hemos puesto negocial y también nosotros sí cortamos madera para nuestro casa y algún utilis que queremos hacer. En estas verdes tierras viven los Agua, una comunidad indígena que padece en primera persona el desastre ecológico que les rodea. Y es que la deforestación, la pérdida de su ecosistema y la contaminación de las aguas por culpa de la extracción ilegal de oro les ha obligado a cambiar por completo su forma de vida.